es el dolor bucal más frecuente que presentan los pacientes además es un dolor que como no tiene una base orgánica evidente los pacientes y los profesionales nos despistamos muchísimo entonces tú ves una boca sana los pacientes están sanos y de repente dice yo es que cuando tomo algo que no me debía de molestar como puede ser un frío un calor una fruta fresca y de repente noto un dolor dental el profesional observa ese diente y no ve ninguna patología y esto es lo que nosotros conocemos como una persensibilidad dental verdadera hay otra hipersensibilidad que sí que se produce porque tú tienes una caries de fractura etcétera y entonces sí que puedes ver claramente que ese diente está dañado pero en la mayoría de los casos se nos presenta una persona que este diente me molesta cuando tomo algo frío algo caliente cuando lo toco con el cepillo de dientes y sin embargo tú cuando observas ese diente no ves ninguna alteración macroscópica evidente que justifique esa patología el objetivo de la sesión de sensibilidad lo que pretende es informar a todos los profesionales que intervienen tanto en el diagnóstico como en el tratamiento un poco de las posibilidades que hay para el tratamiento de sensibilidad así como los mecanismos que lo producen porque es importante saber frente a qué tipo de sensibilidad o qué estímulos produce o cuál es el mecanismo de producción de esta sensibilidad para poder objetivar pues el tratamiento correcto básicamente hay varias teorías no hay teorías que hablan de que se produce una estimulación directa del nervio del diente por la gente digamos causar como puede ser el calor o el dulce no y hay otro tipo de teorías que son teorías hidrodinámicas que más bien lo que vienen a decir es que esos túbulos genera una presión y esa presión ejerce el estímulo sobre el propio nervio de ahí que muchos de los tratamientos lo que busquen es obturar estos estos túbulos dentinarios con el objetivo de reducir la sensibilidad y hay otros tipos de tratamientos que lo que pretenden es inhibir a nivel nervioso el estímulo existen dos tipos de hiper sensibilidad normalmente tenemos una sensibilidad que proviene del diente que es la de sensibilidad dental o cervical que se conoce y hay otra sensibilidad que se produce porque tú tengas una irritación de encías entonces cuando tú observas esas encías y que pueden estar traumatizadas y sí que pueden darte molestias específicas de sensibilidad pero esta sensibilidad suele ser alta que normalmente la encía está muy relacionada con la hipersensibilidad porque si tú observas esos dientes muchas veces existe una recesión pequeña de encía y entonces la encía que tenía que estar a nivel del margen gingival donde acaba el esmalte y antes de que empiece el cemento esto se ha expuesto y entonces en el medio oral esta zona que no tenía que estar expuesta del cemento se ha expuesto ese cemento por el proceso que tienes tú de cepillado los ácidos de la boca las bacterias degenera y se queda expuesta a la dentina y a partir de ahí se ve una dentina abierta si lo miráramos con lupa o al microscopio que es la que justifica que se produzca esta sensibilidad dental hay muchos factores que pueden producir la sensibilidad uno de ellos evidentemente es un paciente periodontal donde haya pues bueno una recesión una migración de los tejidos a nivel apical y por tanto una exposición de la raíz no por tanto pues es uno de los motivos pero muchas veces no hace falta que solamente haya una exposición radicular sino que haya factores por ejemplo alimenticios como la ingesta de ácidos o incluso un cepillado abrasivo o agresivo que pueden desencadenar este tipo de estímulos que hay ocasiones que se produce por un desgaste del propio esmalte es decir no por una exposición radicular sino por un desgaste y por tanto una exposición de dentina es decir hay factores como por ejemplo la erosión dental por ácidos o por determinadas patologías como puede ser por ejemplo refugio gastroesofágico o bulimia que pueden desencadenar este desgaste excesivo de la superficie dental y por tanto exponer los tubos dentinarios el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria es muy multidisciplinar porque si tú no controlas todas las causas que te han hecho que tú tengas esta hipersensibilidad el paciente antes o después va a volver a estar afectado porque la hipersensibilidad va a seguir teniendo las mismas cosas que lo han producido es decir que se produzca esta recesión que se produzca esta exposición del cuello y que se abran los tubos dentinarios se produce fundamentalmente por un efecto que es el que nosotros tenemos cuando tenemos ácidos en boca estos ácidos en boca erosiona el cuello del diente y se abren los tubos pero para que esta lesión tenga el proceso de apertura se tiene que combinar con una abrasión el cepillado favorece mucho que este cuello se recesione y que esta zona del cuello se exponga y se desgaste la fracción también tiene muchas veces importancia porque la opusión que tiene el paciente hace que estas zonas se agrieten por así decirlo es una zona de fácil agritamiento y luego combinado con el cepillado y con la erosión vuelven a ver tubos dentinarios entonces nosotros cuando nosotros tenemos un paciente lo tenemos que abordar multidisciplinariamente es decir lo tienes que ver desde un punto de vista profesional qué es lo que ha hecho que ese cuello se abra y empezar con un tratamiento preventivo si no tenemos un tratamiento preventivo de estas causas todo lo que hagamos después farmacológicamente fracasará también el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria no es el problema de cuánto tiene que durar porque normalmente la hipersensibilidad dentinaria por la calcificación que nosotros tenemos natural en la boca la remineralización de los dientes hace que tú poco a poco vayas tapando estos túbulos dentinarios entonces normalmente tú tapas los túbulos dentinarios el proceso que has tenido de hipersensibilidad se te calma tú vuelves a hacer las mismas maniobras que tenías antes vuelves a abrir más túbulos dentinarios y vuelves a tener otra vez hipersensibilidad entonces un proceso normal de curación viene a durar con tratamiento de 10 días a 3-4 semanas el problema es la recidiva y es que te ha ido muy bien lo que te han dado pero al cabo de mes y medio que estás otra vez con estrés que estás otra vez con todo vuelves a abrir los tubulos dentinarias y lo que tenías antes se te vuelve a producir con más o menos intensidad vas al dentista te hace una limpieza y te la vuelve a repetir y entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque el paciente se agota es decir el paciente de tener tantos episodios de sensibilidad si no está avisado pues normalmente dice porque no me va nada se desespera del tratamiento incluso le llega a afectar a la calidad de vida no salgo porque si toma algo frío me da por la noche molestia no como helados porque me fastidia no nos salgo esta noche porque tomamos dos cubatas y el segundo lingotazo me ha puesto ya de mala leche entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta es una enfermedad crónica repite mucho y cuando la tienes se repite bastantes veces el próximo 20 de septiembre realizaremos un evento dedicado exclusivamente al al diagnóstico y tratamiento de la sensibilidad dentinaria entonces bueno el planteamiento será repasar un poco todos aquellos fundamentos biológicos que explican un poco la aparición de esta patología así como de los posibles factores de riesgo que intervienen en la sensibilidad dentinaria y a partir de ahí desarrollaremos un poco el protocolo de actuación en los casos de sensibilidad dentinaria tanto el protocolo que ha de seguir el paciente en casa como los profesionales en clínica así como otros miembros del equipo interdisciplinar yo creo que es un evento que está destinado a todos los profesionales que intervienen en él en el diagnóstico y tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria es decir desde odontólogos higienistas que por supuesto van a ser uno de los primeros que van a recibir las quejas de estos pacientes incluso cuando se hace una limpieza dental y que pueden recomendar incluso con notorios a los pacientes y por qué no los propios farmacéuticos que al final y al cabo muchas veces los pacientes llegan directamente a la farmacia preguntando por este tipo de tratamiento entonces es una conferencia un poco destinada a todos los profesionales que intervienen en este proceso de diagnóstico tratamiento nosotros tenemos dos partes muy claras la primera es la base biológica de lo que se ha producido porque aunque tú no veas que tienes alteración sí que tienes alteraciones luego tenemos una parte importante de tratamiento preventivo con dos partes la primera el manejo psicológico de cómo debes de manejar este paciente y luego que cuáles son los productos que el paciente considera que no le tenía que producir erosión del cuello del diente y que sin embargo toma es decir hay gente que dice yo porque tengo hipersensibilidad dentinaria pero por las mañanas a palo seco se casca un zumo de pomelo y luego se cepilla los dientes de una forma compulsiva para quitarse el sabor del pomelo y eso estás poniendo túbulos dentinarios de manera salvaje y el paciente lo repite y no considera que eso que tenga que él sea lo que le produce cuando tú le dices quítate el pomelo dice vale muy bien me quito el pomelo pero se me ha vuelto a producir y qué pasa pues que por la medianoche se toma un yo play de estos en líquido que lo enjuaga y es un es un enjuague de boca aunque sea un yogur que es muy ácido y bajo luego se toma varias copitas de vino blanco al día luego se toma una ensalada que tiene mucho vinagre al día porque le gusta mucho el vinagre de modena y son procesos ácidos que se equiparan al pomelo y que tú no lo estás considerando entonces esto es una parte importante cuando empecemos y luego cuando hablemos de tratamiento hablaremos del tratamiento con una forma en forma de dos esquemas cómo abordarlo desde manera ambulatoria es decir el paciente se trata con nuestros consejos en su casa y se lo va poniendo y cómo tendremos que hacer una parte en la clínica porque habrá algún paciente que esta sensibilidad le llega a ser tan molesta en un diente que le altere tanto la calidad de vida que habría que hacerlo de una manera más enérgica sobre ese diente o sobre ese grupo de dientes de una manera profesional entonces la esquema que vamos a tener va a ser primero bases biológicas luego tratamiento preventivo luego tratamiento ambulatorio y luego tratamiento profesional y luego un árbol de decisiones para que tú más o menos puedas valorar cómo vas a exponerte en una vía o en otra